Le quiero presentar al Vasco Julio, una buena en la batería. Un aplauso para él. Julián en esta viola. El Diego, un aplauso para él. El Nico. Y en una viola extra, Luciano Napolitano. Un maestro, Luciano, loco. Se merece ese aplauso. Ahora van a cantar todos. Vamos a hacer un tema atrevido en inglés. Es lo que hay. Vamos a ver si de verdad hay aguante acá, loco. Vaya y hay ganas de rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!